Ya está, venga Bueno, como bien lo has dicho yo nunca lo he vivido Es verdad que ahora mismo me acaba de coger Lucas ahí Con rabia del pecho, ya sabéis como es él Y me ha dicho que ya, que está enchufado desde ya He visto vídeos también en Twitter que me han puesto Y es lo que tú has dicho, es muy intenso Esperamos dar la talla mañana Sí, es la primera vez que los veo aquí en el estadio en un entrenamiento Bueno, bien Ya está, nada más Mañana nosotros lo vamos a dar todo en el campo como casi siempre No salga mejor o peor Y veremos a ver qué pasa Bueno, yo creo que en un derbi la motivación es diferente a otros partidos Es verdad que fue un palo duro lo de Madrid Pero bueno, el colgitano de ese partido Y centró en el partido de mañana que es muy importante para nosotros Bueno, si le ganamos creo que les pasamos a ellos Porque estén invictos a nosotros no nos importa eso ¿Has enterado con el pecho de titular hoy? No lo sé Bueno, no sabemos nada aún ¿Se ha dado pecho de entrada en la historia de Copotérico en el titular? No Ha puesto un entrenamiento normal Y no sabemos quién va a jugar aún Mañana decidiera Sí, vi el partido contra la Real Sociedad Que hicieron unos 60 minutos bastante buenos Es verdad que este año está muy bien El Celta a mí es un equipo que me gusta como juega Pero en los últimos 20 o 30 minutos baja mucho el nivel físico Lo que nos pasa a nosotros también Bueno Nosotros hemos entrenado bien esta semana Y desde que estamos todo el equipo juntos Y como ya te he dicho Con muchas ganas de que sea mañana Aunque viste el partido desde fuera Por el tema del contrato y tal No sé si has hecho un poco de psicólogo Al resto de la plantilla Para que se animen Porque quizás los que más tocamos quedan Son los que estuvieron sobre el test Sí, bueno A mí me dio rabia porque no pude jugar ese partido Y desde arriba todo se ve muy fácil Muy nervioso también Pasé el partido porque Encajar 8 goles es un palo duro Pero bueno El equipo está bien Hay un buen ambiente El entrevistario es muy bueno Y como ya he dicho Con mucha ganas de que sea el partido de mañana ¿Qué partido esperas? Bueno Nosotros Ya más o menos la filosofía la sabemos Que somos un equipo que nos gusta Nos gusta salir de atrás con el balón Y bueno El partido va a ser seguro que es muy intenso Y nada Eso Que sea intenso Y que nosotros demos la talla Vale Muy bien Muchas gracias 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 Gracias